Buenas tardes a todos nuevamente Les agradezco nuevamente Conduzan su asistencia Asistencia que se ha mantenido durante todo este tiempo Así que, verdad, felicitaciones a todos nosotros Y a nosotras, así que, muchas gracias Bueno, el día de hoy, como ustedes bien saben, ¿cierto? En la séptima sesión De este grupo de estudios que comenzó con la lectura De este libro de Simondón del 58 Y que fue rescatado ya en la década del 2000 Los modos de existencia de los objetos técnicos Y esta segunda parte, que este semestre Tiene el objetivo de revisar algunos textos Más bien de autores contemporáneos Que tienen una lectura O tienen de alguna manera una lectura del trabajo de Simondón Pero tienen algo más que decir de lo que dice Simondón Así que estamos, ¿no? El día de hoy, lo que nos toca O lo que nos convoca, ¿no? Es hablar de la obra de Yuk Kui ¿No? Es filósofo joven, ¿no? Pero también informático Que tiene toda una filosofía, ¿no? Sobre la cosmotécnica, ¿no? La prioridad de la técnica, ¿no? Y cómo Y intenta adelantar la pregunta filosófica, ¿no? Por la necesidad, ¿no? De pensar la... Otra forma, ¿no? De pensar la tecnología, ¿no? La diversidad de la tecnología Como una máxima filosófica, ¿no? Para también mantener y sostener la diversidad del mundo Así que con eso tenemos una gran invitada el día de hoy Estamos muy contentos también de tenerla A Carolina, así que le doy las gracias nuevamente Y antes de empezar, ¿no? Duzan, como todas las sesiones, ¿no? La va a presentar brevemente a Carolina Y luego ella va a tener, ¿cierto? A disposición, ¿no? Un determinado tiempo Para luego poder abrir la palabra Y podemos discutir entre todos, ¿no? Este texto pequeño, ¿no? Que corresponde a un libro mayor Pero ahí Carolina, ¿cierto? Va a dar más detalle Así que muchas gracias nuevamente Duzan Sí, bueno, Carolina A quien agradecemos haber aceptado nuestra invitación Es socióloga, magíster en estudios latinoamericanos Y doctora en literatura y lengua hispana Por la Universidad de Pittsburgh Actualmente es profesora asociada De la Escuela de Literatura Creativa De la Universidad de Portales Y pertenece al Laboratorio Cultura Digital De la misma universidad Fue directora de la revista Laboratorio Participado como curadora En la Bienal de Artes Mediales Y cuenta con una serie de proyectos Dedicados al estudio de la literatura digital Desde los enfoques de los estudios culturales Entre ellos Una reciente cartografía crítica De la literatura digital latinoamericana Cultura digital cruza entre narrativas, arte y tecnología Cultura digital en Chile Literatura, música y cine Raúl Zurita, documentos públicos de la vía privada En el 2018 publicó el libro Narrativas y poéticas digitales en América Latina Producción literaria en el capitalismo informacional Que cuenta con una versión en digital Impresa por la editorial Cuarto propio Y en virtud de la experiencia de Carolina Estudiando las distintas aristas De la cultura digital Sugerimos la discusión de este artículo De Yuk Hui Donde se sintetizan algunos de los planteamientos De este libro Que aparece publicado unos años después Este artículo es originalmente del 2012 El libro al que me refiero es sobre el modo de existencia De los objetos digitales del año 2016 En donde hace este movimiento hacia adelante Si quiere Con estas dos postas previas Que serían las reflexiones de Simondón Pero también las de Stiegler Que son muy relevantes para la argumentación Que plantea como propuesta Hacia la segunda parte del artículo Entonces le voy a dar la palabra a Carolina Que nos va a hablar Y nos va a entregar su comentario Cerca del artículo Para posteriormente Iniciar la discusión Bueno, muchas gracias por la invitación De verdad para mí es un gusto Poder discutir estas ideas con ustedes Yo trabajo Como decía Dusan y Rodrigo Yo trabajo Especialmente la literatura digital Y mi entrada Como a la filosofía de la técnica Ha sido por Las inquietudes y preguntas Que nos han surgido En el estudio de la literatura digital Por la relación humano-máquina Entonces Voy a hablar Como decía Dusan De cómo entender O qué es un objeto digital Así que voy a Desde dónde abordar esa pregunta De qué es un objeto digital Que es el tema de Yuhui Así que voy a compartir Pantalla acá Voy a arreglar esto Espérame un segundo Ya Ahí sí Bueno Yuhui parece ser Uno de los filósofos favoritos En el ámbito de la discusión Sobre las tecnologías contemporáneas Y se ha hecho Como bastante popular En Latinoamérica Sus escritos Se han difundido Ampliamente Entre quienes trabajamos Temas de tecnología Y su último libro Publicado en la editorial Caja Negra Fragmentar el futuro Ensayo sobre cosmo Sobre tecno-diversidad Perdón En el 2020 También ha sido tema De discusión Especialmente por el concepto Que plantea ahí El de tecno-diversidad Que parece Ser bastante productivo Para pensar Una relación Con la tecnología Desde una perspectiva Que considere Como visiones Situadas En territorios específicos Lo cual me parece A mí Bien Interesante Para pensar La relación Humano Tecnología En Latinoamérica Bueno Sin embargo La trayectoria De Yu Kui Va mucho más allá De esa publicación Kui Como ustedes saben Es ingeniero En computación De la Universidad De Hong Kong Y filósofo De Goldmits College De Londres Además Realizó Investigación De postdoctorado En el Instituto de Investigación E innovación Del Centro Pompidou De París Y fue Investigador Visitante En el Laboratorio Alemán Telecom De Berlín Sus publicaciones Son abundantes Junto con publicar En diversas revistas Académicas Ha publicado Los siguientes libros On the Systems of Digital Objects Que es principalmente De lo que vamos a hablar Hoy día Ese libro Se publicó En el año 2016 The Question Concerning Technology In China An Essay In Cosmotechnics Del año 2016 Y también Recursivity And Contingency Del 2019 Y su último libro Del 2021 Art and Cosmotechnics Como les decía Mi trabajo de investigación Se vincula Principalmente Con la literatura digital Donde La analizo No solo Como un objeto estético Digital Sino también Como uno Que da cuenta De la transformación En el modo De producción cultural Es decir En las formas De creación Circulación Y recepción En este sentido Es en este escenario En el cual yo me sitúo Para mirar O hablar De la propuesta De Julio Pensemos En lo que ocurre En el terreno De la literatura No solo No solo se trata Del paso De un formato A otro Como vemos En los ebooks Sino que Del surgimiento De objetos literarios Digitales Que ponen en cuestión Las formas De escritura La autoría La estructura Lineal La relación Con los lectores Y que nos devuelven A la pregunta De qué es la literatura Cuando Estas obras Están en interacción O cuando encontramos En estas obras Una interacción Entre escrituras Humanas Y no humanas Nos preguntamos Por ejemplo Si existe una poética De los algoritmos Y que finalmente Estos algoritmos Son los que están Detrás De cualquier objeto Literal Por otro lado Estas escrituras También nos llevan A la pregunta Respecto a los contextos De producción literaria ¿En qué medida Podemos afirmar Que nos encontramos Atrasados Respecto a las Experimentaciones Artísticas Digitales Que se están Llevando a cabo En Europa O Estados Unidos? De hecho Esa es una pregunta Que se hace Yuk Hui En relación Con el desarrollo Tecnológico En China En comparación Con Europa ¿No? ¿Qué configuraciones Entre humanos Y tecnología Podemos observar A través de estos Objetos literarios En América Latina? Entonces Como ustedes pueden ver El concepto De objeto digital Está presente En estas preguntas Que nosotros Nos estamos haciendo En la investigación Fondes Que nos queda Hasta marzo Yuk Hui Lo aborda La pregunta Por el objeto digital Lo aborda En extenso Como les decía En su libro On the existence Of digital objects Donde Para llegar A la definición De objeto digital Realiza un recorrido Que transita Por distintos autores Hui plantea Aquí Que para comprender La naturaleza De los objetos Digitales Es necesario Explorar Dos cuestiones Fundamentales Primero Que la conceptualización Filosófica Del objeto Donde revisa Desde Aristóteles Descartes Cam, Hegel, Husser Se preocupó Principalmente De preguntas Concedientes A la sustancia Y la apariencia De las cosas Y estuvo Limitada A la comprensión De los objetos Naturales En efecto Y aquí cito Señala When these Conceptual schemas Are applied To the understanding Of a technical Object Such a machine Such as a machine They simply Treat it As thought It were a natural Object Such as a tree In the garden Lo segundo El segundo punto Considerar Dentro de las ciencias De la computación Aún se observa La falta de una noción Fuerte de objetos Porque el uso Del concepto Se refiere principalmente A la producción De datos Y el establecimiento De patrones Y correlaciones En este sentido La ingeniería Se queda corta Porque limita El objeto Al objeto digital A un set Estructuras De representación Es decir A sus aplicaciones Prácticas La pregunta Por el estatus Existencial Es decir La ontología Del objeto Sigue quedando Postergada No voy a poner Audífonos Porque está sonando Una puerta Aquí que se abre Con el viento Y me desconcentra Ya Entonces Se escucha bien Ahí ¿Cierto? ¿Sí? Ya Lo anterior Lleva a Jui A preguntarse O a formularse La siguiente pregunta Que proviene De un modo Interdisciplinario De aproximarse Al fenómeno Entre filosofía Y computación Y se pregunta ¿Es posible Hablar De una sustancia Del objeto digital? Para abordar Esa pregunta Es que señala En el texto La necesidad De una nueva Actitud filosófica Así como Un nuevo Sistema Filosófico Para Comprender Ay Me fui Para otro lado Ahí está Ya Para comprender Los cambios Que introducen Las tecnologías Digitales En el ser Mismo De los objetos ¿Ya? Es necesaria Esa nueva Actitud filosófica Que mencionaba Recién Esta nueva Actitud filosófica Necesaria Para aproximarse A los objetos Técnicos Tiene Tres momentos En la investigación Propuesta por Jui Primero La revisión Del concepto De objeto Luego Lo que entendemos Por digital Y finalmente El análisis De la existencia Los objetos Digitales Señala Jui Emergen Y son consecuencia Del desarrollo Histórico Y tecnológico Por lo tanto Heredan ciertos Presupuestos Metafísicos En este sentido Propone Y aquí cito To identify The digital Object As the subject Matter Matter Of philosophy Just as the Natural Object And the Technical Object Were before It Luego 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 de un recorrido Por varios autores Que ya se los Mencioné Kant Aristóteles Hume Hegel Husser En los cuales No me voy a detener Para no alargarme Hui señala Husser 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 Habría tres direcciones De investigación Sobre los mismos Una primera Tiene que ver Con el escepticismo Respecto al concepto De sustancia Y dice La trascendencia De la sustancia Encuentra su lugar En Dios En otras palabras La sustancia Y Dios Están en el mismo Plano Dado que están Más allá De la experiencia Humana El riesgo en esta forma de comprender los objetos es que la búsqueda de un conocimiento absoluto conduce fácilmente a la destrucción del plano trascendente al hacerlo descender al plano de la inmanencia Una segunda dirección es que la conciencia es el máximo misterio y ninguna autoridad puede describir una verdad eterna última Estos diferentes modelos intentan comprender la mente, entendiéndola como un objeto de estudio Y el tercer punto es que el rol de conocer recae en la mente, donde los objetos son siempre objetos de experiencia Como los objetos son siempre objetos de conocimiento, existiría una estructura de la conciencia que nos permitiría conocerlos El problema aquí para Hui es que los objetos técnicos han sido concebidos como objetos de conocimiento Pero la filosofía se ha preguntado poco por la propia existencia del objeto y cómo su existencia influye en el proceso de conocer y ser Al identificar este problema recurre a Heidegger y a Simondon para abordar la existencia de los objetos técnicos El concepto de individualización de Simondon es importante en el argumento de Hui La individualización ocurre a través del proceso que Simondon llama concretización de los objetos técnicos Para entender los objetos técnicos hay que poner atención a la relación entre las distintas partes Relación que se va construyendo en un proceso que va desde los elementos técnicos a individuos técnicos y luego a ensamblajes Este proceso evolutivo es lo que Simondon denomina concretización y que Hui ejemplifica en el texto a través del ejemplo de la evolución del diodo al triodo Que no sé si lo entendí bien, pero ahí podemos conversar sobre eso En ese ejemplo, el diodo al triodo son elementos técnicos y su ensamble constituye un individuo técnico Donde un individuo técnico es un objeto técnico que mantiene el funcionamiento de su estructura interna Al mismo tiempo que es capaz de adaptar un medio externo a su funcionamiento Esto también está citado del texto que ustedes tenían que leer En este sentido, la aproximación de Simondon difiere de la perspectiva de los filósofos anteriores que revisaba Hui Porque no reduce al objeto técnico a un defecto intencional de la conciencia Transformándolo en un objeto de conocimiento Sino que propone estudiarlo en sí mismo Según los grados de concretización que presenta Y esto permite mover el estudio de los objetos técnicos más allá de los objetos naturales Es decir, entenderlos en su sentido mecánico y no biológico Hay algo importante que me parece O sea, me parece que hay algo importante que mencionar aquí Más que la individualización propuesta por Simondon Que refiere a una relación entre elementos de forma jerárquica La individuación, y ahí Hui hace una diferencia entre individualización en Simondon y la individuación La individuación es la que le interesa a Hui Y refiere a la génesis y resolución de tensiones para llegar a un equilibrio dentro del sistema Dentro de un sistema de relaciones que tiene una jerarquía relativa En este punto, aquí, o sea, y aquí es cuando Hui recurre a Hegel Señalando que este autor provee una forma de entender las relaciones que contrasta con la de Simondon Pero que sin embargo nos entrega un recurso conceptual muy útil Para la tarea de configurar una teoría de la individuación de los objetos Esta contribución la podemos encontrar en Ser y Tiempo Cuando distingue entre lo a la mano, ready to hand-ness Y el ser ante los ojos, present at hand-ness Esto último, este present at hand-ness Puede ser entendido como un modo, y cito, como un modo de comprensión Que hace de toda cosa un objeto para la conciencia E intenta llegar a la esencia de ese objeto Como es el caso de un objeto natural Lo a la mano, es decir, ready to hand-ness Y cito, es un modo de interacción Donde dejamos de lado la pregunta por la idealidad y objetividad Y dejamos que el objeto aparezca de acuerdo con sus funciones Acá vemos en Heidegger un impulso similar al de Simondon Un entendimiento del objeto que se caracteriza por moverse de la sustancia al medio externo La diferencia entre ellos, dice Yu Hui, es que Heidegger se desvía del medio técnico Y se concentra en el medio social Interpretando la manifestación del objeto dentro del contexto En términos de relaciones con el mundo Sin embargo, a pesar de las diferencias que podemos encontrar entre Simondon y Heidegger Ambos autores hacen un llamado a poner atención al objeto en sí mismo A sus relaciones, ya sea en sus contextos técnicos O de significación sin mediaciones Las relaciones entonces constituyen una forma metafísica de aproximarse a los objetos técnicos Para Simondon es la relación entre lo interno y lo externo Lo que constituye la dinámica de la individualización Mientras que para Heidegger es la relación con el mundo La que constituye el grado de libertad Tanto para las cosas como para los humanos Ahora nos movemos a lo digital Lo anterior era sobre los objetos Comenzar por el concepto de información Aquí es relevante para luego abordar lo digital Hui, luego de revisar a varios autores Señala que los puntos de vista que presenta En realidad revisa a Wiener, Shannon y Floridi Señala que estos dos puntos de vista coinciden En que la información es una entidad abstracta Que existe fuera de la materialidad Sin embargo, Hui señala que, y cito Such an understanding of information is inadequate to describe our situation As it already presumes human experience to be a matter of calculus And the human to be a cybernetic La preocupación de Hui se encuentra en cómo podemos retener la noción de objetos Sin ser sumergidos en el océano de lo digital y la información Porque en nuestra vida cotidiana seguimos interactuando con objetos Junto con la información Induciendo experiencias de corporalización Sensaciones, afectos, deseos y otros Se trata de una crítica a las teorías de la inmaterialidad De lo digital Porque los objetos no pueden ser totalmente reducidos a información En este sentido, el método que propone Hui Es el de orden de granularidad Similar al de los niveles de abstracción Que tiene que ver con la perspectiva de Floridi Que lo revisa más ampliamente en este libro On the existence of digital objects Este método tiene que ver con las relaciones Como método que permite acercarse a la ontología del objeto digital Para Hui no podemos seguir pensando En la lógica de sujeto-sustancia Para aproximarnos a los objetos digitales Sino que es importante comprender que los objetos existen En distintos órdenes de realidad Esto quedó demostrado con la mecánica cuántica Que mostró a los filósofos lo problemático De seguir pensando en términos de una sustancia Esto también ocurre en el mundo de la ingeniería Y de las matemáticas Donde tampoco se aproximan a los objetos desde las relaciones Sino que también pretenden entenderlos desde una sustancia La diferencia más importante entre un objeto técnico y uno digital Es que estos últimos aceleraron el concepto de fetichismo de la sustancia Según lo que plantea, y ahí cita, menciona Slotterby Y por otro lado, la concretización de los objetos digitales Ha traído consigo un sistema técnico consistente En relaciones materializadas Donde todo tiene la posibilidad de conectarse con otra cosa La web como sistema técnico Constantemente transforma las relaciones referenciales En formas materiales Aquí aparece el concepto de interobjetividad Donde los objetos digitales son al mismo tiempo Afirmaciones lógicas y fuentes de información De redes No son solo una conceptualización filosófica Sino que objetos concretos Ahí de nuevo aparece la crítica a la inmaterialidad Lo digital no puede ser entendido como unos y ceros Sino que deben ser comprendidos desde su capacidad de procesar datos Un objeto digital consiste en datos, metadatos y esquemas de datos Que podrían ser entendidos como ontologías Y que forman un medio digital Que se construye a través de relaciones entre estos distintos elementos Un medio digital entonces está formado por objetos digitales Que están subsumidos bajo lógicas de cálculo Donde la afectividad y la sensibilidad de un objeto es calculable La relación entre un objeto digital y otro Aumenta a través de inferencias lógicas Aunque tengan el mismo contenido Las redes creadas a través de los objetos digitales Son actualizadas constantemente Según ciertos parámetros y algoritmos Y estos, los parámetros y algoritmos Generan protocolos y estándares Todo eso conforma el medio digital Frente a estas relaciones que configuran el medio digital ¿Cómo podemos aproximarnos a la pregunta de la existencia De los objetos digitales desde la perspectiva de los datos? Y aquí entro ya al tema de la existencia Entonces, ¿Cómo podemos aproximarnos a la pregunta De la existencia de los objetos digitales Desde la perspectiva de los datos? Juy plantea una metodología que ya había mencionado anteriormente Y que tiene que ver con el orden de magnitud Los órdenes de magnitud permiten observar Diferentes modos de existencia Por ejemplo, desde un elemento en nuestra pantalla Al lenguaje de programación Los códigos binarios Los circuitos eléctricos, etc. Este método busca generar un sistema de pensamiento Que genera puentes entre distintos órdenes de magnitud A través del desarrollo de una teoría de las relaciones En esta construcción de un método relativo no absoluto Juy busca hacer conversar el pensamiento filosófico con el técnico Y aquí cito Si los técnicos compren la estructura como la fuente de relaciones Then, as Bachelard said The metaphysician will understand the best how the relations determine the structure El proyecto de Juy no busca describir un modo de existencia Sino que busca aproximarse a la existencia de los objetos digitales Lo cual refiere a un programa que busca rearticular También las posiciones tanto de los objetos como de los humanos Y en este sentido Tiene un objetivo político Como el mismo autor lo declara constantemente en el libro La existencia del objeto técnico puede encontrarse en el movimiento de ontologías Es decir, objetos, ontología, sistemas Para finalmente encontrar una resolución de las relaciones Y lo que Juy denomina ontogénesis Que vendría a ser el medio Aquí es clave el concepto de interobjetividad Donde el análisis de la génesis de los objetos digitales Se realiza en términos de relaciones Y la apreciación de la realidad del progreso técnico Como la evolución de interobjetividades Esto permitiría descubrir una nueva sensibilidad del ser con objetos Activado por la tecnología En este sentido Se abren nuevas posibilidades de pensar la relación Con los objetos digitales Desde la comprensión de su propia existencia La relación entre sujeto y sustancia Propia del estudio de los objetos naturales Y la perspectiva de los objetos técnicos Es decir, de la relación entre objeto y su medio Son insuficientes para abordar los objetos digitales Por lo cual es necesario ir más allá Y ahí cito El estudio de los objetos digitales Debe encontrar una nueva relación entre objeto y mente Más aún Las relaciones entre los objetos digitales Y sus relaciones con el mundo No son independientes las unas de las otras Hui plantea que no podemos reducir lo digital Al código binario Sino que se trata de una nueva administración de los datos Diferente a lo análogo Los datos en el medio digital No son lo dado En cuanto a datos sensoriales Que corresponden a la perspectiva de los objetos naturales Sino que en ellos Ocurre una transformación material Como señala Hui Y cito La importancia de la nueva técnica de procesamiento de datos Que ahora llamamos digital No consiste solo en que podamos procesar Grandes cantidades de datos con computadoras Sino que también en que Al operar con datos El sistema puede establecer conexiones Y formar una red de datos Que se extiende de plataforma en plataforma De base de datos En base de datos Aquí encontramos las ontologías La ontología y la ontogénesis Es decir Los datos Objetos Las redes Sistemas Y las relaciones Ontogénesis En este proceso Los objetos Que serían los hechos Son datificados Y los datos Objetualizados Es decir Convertidos en objetos Y estos son leídos Tanto por la mente humana Como la computacional Pensemos en un ejemplo De literatura digital Donde Yo no sé si todos ustedes Saben lo que es la literatura digital Pero después se les puedo explicar Si es que algunos de ustedes no saben Y darles algunos ejemplos Los más concretos Pero un ejemplo De literatura digital Es decir Una obra digital Que existe en la computadora Y que requiere de Operaciones que vienen Tanto de la máquina Como desde el humano Hay una interacción ahí Bueno Y aquí Alexander Galloway Hace ya varios años Señalaba la poca tensión Que la crítica literaria Le ponía a los datos Y algoritmos Una obra digital Existen los datos Es decir Como señala Hui La escritura es datificada Es decir Convertida en objetos digitales Estos objetos Son leídos por nosotros Pero también Por las máquinas Para ejecutarlos Y que sus diversas características Aparezcan ante nuestros ojos Para que la máquina Lea un lenguaje de código Debe reconocerlo Como un objeto Y esto ocurre A través de los metadatos Y aquí cito In the age of hypertext Online objects Are only meaningful To humans Not to machines However In the age of metadata Online objects Are considered meaningful To both Machines And humans Machines understand The semantic meaning Of objects Via the structures Given to the metadata Otro ejemplo Relacionado con esa cita Nosotros Con 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 Mi colega Carolina Zúñiga Y con otros Investigadores Trabajamos en una Cartografía de la literatura Digital latinoamericana Que es un archivo Y nosotros ahí Nos dimos cuenta De lo importante Que eran los metadatos Utilizamos protocolos Como De metadatos Como Dublin Core Que vendría a ser Una ontología En la En la En la Terminología de Jui Porque es un sistema De De datos Digamos Son datos Sobre datos Y que estos pudieran ser Reconocidos Y utilizar ese Protocolo de metadatos Nos permitía que El archivo Pudiera ser reconocido Por las máquinas Y de esta forma Se generaran redes Con otros archivos De literatura digital Es decir Que el sistema Los reconozca Como objetos digitales Y puede establecer Relaciones con otros Objetos digitales De otra manera Nuestro archivo Se hubiese quedado Aislado Y no se hubiese Conectado con el Medio digital De archivos De literatura digital ¿Ya? Simplificando Las Las ontologías Serían los datos Y metadatos De la cartografía La ontología Los protocolos Y estándares Como por ejemplo Este Dublin Core Y la ontogénesis Corresponde a las redes Que generan Los protocolos Que permiten Constituir El medio digital En que existen Estos archivos De literatura digital En resumen El método propuesto Intenta aproximarse A la existencia De los objetos digitales Donde se genera Una nueva articulación De lo simbólico Un intercambio simbólico En un sistema Que relaciona Acciones humanas Y no humanas Como señala Al final de su artículo El que ustedes Tuvieron que leer Una nueva teoría Por lo tanto Debe alejarse De la pregunta Por la sustancia Y para mí Esa es una teoría De las relaciones Muchas gracias Muchas gracias Carolina Muy clara La presentación Y cómo va Con relación Como diga Maya del texto De este momento Nos abrimos la palabra Al público A los asistentes Si alguien quiere Comenzar Siempre la primera pregunta La que más se demora Pero Pueden levantar La manito digital Comentarios Para que conversemos También Yo no me considero Una experta En Yucuy Pero De hecho El ejemplo Me costó Entrender El ejemplo Ese de los diodos Y los no sé cuántos Estuve ahí Cabeceándome Con ese ejemplo Yo todavía No lo entiendo muy bien Bueno Pero mientras Ya no soy la única No, no Mientras Era muy técnico No, yo en verdad Eso es la parte Lo de los diodos Lo más difícil Lo de los motores Un poco más fácil Sí Carolina Muy interesante todo La verdad Me gustaría como Tal vez Tomarte la palabra Cuando hablabas Como de la Escritura digital La literatura digital Porque no todos Tal vez conocen Entonces quiero aprovechar Primero Tal vez si puedes Introducirnos un poco Más en eso Que lo has intentado abordar Pero en segundo lugar ¿Cómo ves tú Tal vez el trabajo De Juy Con respecto a esta idea De los objetos digitales Y principalmente Esa idea más Esa dimensión política Esa pretensión política Que tiene Juy Si tú la ves De alguna manera Que se puede aplicar O ve un rendimiento Para la literatura digital En esa dimensión Trictamente política Y en tercer lugar Dice que también Tú eres Conocedora De las humanidades digitales Y hemos visto En otras sesiones Antes Que con Simondón Al parecer Si bien hay una especie De discusión Respecto Entre un humanismo Un po-humanismo Pareciera ser Que como Barteleni dice Pareciera existir Una especie de humanismo Serio No creo que era el serio No es que el humanismo Esa chistoso Lo anterior Pero el humanismo Más fuerte Fácil y difícil Fácil y difícil Exacto Gracias a Dusan Tenemos con ¿Cómo ves tú En ese sentido El trabajo de Huy? Al parecer Creo yo Hay una especie Más de un po-humanismo Y si ese po-humanismo Entonces ¿De qué manera Se le ha expresado En la escritura digital? En la literatura digital Eso para empezar Son puntos puntuales Ya Voy a partir Por lo de la literatura digital A ver La literatura digital Es aquella Que Ha sido O sea Donde existe Un trabajo muy fuerte Con algún tipo De lenguaje Algorítmico Digital Con algoritmos Digitales Es decir Ha sido programada Ya sea para ser vista En la pantalla De un computador Y ahí generalmente Lo que encontramos Son hipertextos Hipermedia Literaturas interactivas Que muchas veces Simulan a los videojuegos Donde está Súper presente Sobre todo En las primeras obras De literatura digital Esta Esta idea Como de Estos libros Que uno leía Cuando chico Que era como de Elige tu propia historia ¿Ya? Es como esa idea De que uno puede ir Armando caminos Y eligiendo Qué sé yo Esas eran como Las primeras versiones Pero también Está Y yo creo que ha crecido Más en los últimos tiempos Aunque no es Tan propia De lo digital Pero se acelera Con lo digital Que es la literatura Generativa Que en el fondo Hay una relación Entre Entre una Escritura humana Y escritura algorítmica Para generar un texto Y ahí De hecho Tenemos un ejemplo Reciente De alguien Que andaba por acá Que era el Christian Anbanter Que sacó este libro Dron Que es una escritura Dos manos En ese sentido ¿Ya? Bueno Y Y lo otro Ya es como La literatura Generada por Inteligencia Artificial Que Tiene que ver Con Trabajo Como con Deep learning Machine learning Para que Digamos Estas Estos Algoritmos Sean capaces De generar A través de un input Su propia escritura ¿Ya? Eso Y esas obras Generalmente No se publican No son para ser leídas Necesariamente En la pantalla De un computador Sino que se pueden Publicar impresas Como el libro De Christian O Milton Laufer Es un autor Bastante conocido En ese ámbito Hay otro libro Como de fines De los 90 Que se llama Mechica De un autor Mexicano Que también fue generado Con inteligencia artificial Entonces Eso es más o menos La literatura digital Y si quieren saber más de eso Nosotros Generamos una página Que se llama La voy a anotar aquí En el En el chat Que se llama Cartografía Digital Punto CL Donde Hicimos una recolección De obras de literatura digital Latinoamericana Y que también Colaboramos Con Rechane Rocha De Brasil Y ella Generó Toda la recopilación De obras de Brasil Entonces Como para que se hagan Una idea de qué se trata esto Bueno La otra pregunta Que me hacías Rodrigo Tiene que ver con Esta propuesta De los objetos digitales Y La búsqueda Cierto De O sea Como que Juy está todo el tiempo Recalcando Que aquí hay un programa Político Y esto Principalmente Está En Esta idea De De que Al Al pensar Eh Mi interpretación Es que él Si bien se toma De Simondón Igual va un poco Más allá Como lo dice De hecho Es necesario ir más allá Eh Para considerar No solo las relaciones Que se dan Dentro del ambiente Del objeto técnico Ya Dentro del ambiente técnico Sino que Eh Con el medio externo Y ahí es donde toma Hegel Eh Y En ese Eso Ese Sistema De relaciones Que se van Construyendo Y ahí estaría Como lo pos Humano ¿No? Entre Entre Tecnología Naturaleza Humano Eh Eh Nos permitiría Eh De alguna manera Pensar O aproximarnos A nuevas formas De relación No solo con la Tecnología Sino con La naturaleza También se podría Llevar ese ámbito Creo yo Eh Y de hecho Me acuerdo Que en la En la Sesión pasada Eh Me parece No sé si Dusan había Había planteado esto Que en el fondo La crítica de Simondona Yucuy Lo anoté aquí Era cómo se relaciona La máquina Con el río Por ejemplo Desde el modo De existencia A la naturaleza Entonces Ahí es donde Yo pienso Que está Esta Esta Eh Búsqueda De 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 Cambiar Eh O de Pensar Una Una Nueva Relación Entre Digamos O en Un plano De Inmanencia De Quienes Habitamos El mundo Que no Solo Somos Los humanos La naturaleza Y la Tecnología Ahí es donde Lo veo yo Y la verdad Es que a mí Eso me ha servido Para Para El pensamiento De Juy Para Mirar la literatura Digital Porque efectivamente Cuando Sobre todo Cuando tenemos Una Escritura En donde Hay una Coautoría Podríamos Decir Entre El algoritmo Y El humano Cierto Estamos Estamos Eh Eh Nos lleva A pensar Desde la literatura Por ejemplo Yo pienso ¿Cuál es la poética Del algoritmo? ¿Qué es lo que hace Que este algoritmo Pueda hacer literatura? Ya que era la pregunta Que se hacían los formalistas A principio del siglo XX En relación con la escritura Humana Hoy día podríamos pensar En un neoformalismo Aplicado a las máquinas Ya Para Definir Si lo que está haciendo Ese algoritmo Es literatura o no Eh Y por otro lado Eh También Eh Creo que en la literatura Digital es un espacio Interesante Para pensar Esas relaciones Entre Entre humano Máquina Justamente por una cuestión Que planteaba Galloway Pero más relacionado Con los videojuegos Pero que yo creo Que se puede llevar A la literatura Es decir Eh Cuando nosotros leemos Algo en la pantalla Están ocurriendo Una serie de acciones De activación De códigos Etcétera Que Eh Que no solo Nosotros afectamos A la máquina A partir de las acciones Que nosotros hacemos Sino que la máquina También nos está afectando A nosotros En nuestras formas De percepción Y experiencia Entonces Entonces En ese sentido A mí me parece Eh Eh Útil El pensamiento De Juy Para pensar Eh La literatura Digital Eh Y por otro lado Eh Respecto a lo que Me planteó La última La última pregunta Que hacía Sobre esta Este humanismo Fácil Difícil Post-humanismo Eh Sí Yo creo que en ese sentido Juy Se 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 Podemos Podemos Eh Ponerlo en el terreno Del post-humanismo De todas maneras Eh Y Y no sé si eso era Lo que me preguntabas Porque ya como que se me olvidó Un poco La última pregunta Perdón No, fue eso Incluso la segunda Ya está más o menos Respondida Pero ahora es que no Súper claro Eh Dusan tiene la mano Arriba Y Y Renzo Vamos en ese orden Sí Yo en realidad Eh Estaba pensando Me gustaría Como Problematizar En conjunto Eh Esta La idea De la interobjetividad Eh Que es muy interesante Y aparece La tour Por ejemplo La usa En En un artículo Que se llama On Interobjetivity Y precisamente Él busca ahí Distanciarse De los interaccionistas Simbólicos El Sería un concepto Un concepto Como un Reverso Perfecto De la intersubjetividad Entonces Ahí en donde Los interaccionistas Buscan convenciones O imaginan Eh Interacciones Entre seres humanos Como si se tratase De Grandes simios Le llaman Eh Hay En lugar de ello Relaciones entre objetos Entre ropa Entre técnicas Entre cuestiones ya decididas Ahí Cristalizas Entonces Eh La está Eh Me detengo en ese concepto Eh Porque a rato Y por los ejemplos Que uno podría imaginar Eh Del tipo internet De las cosas Que se yo Este tipo de modelo Que presenta la existencia De la digitalidad Podría uno imaginarla Muy cercano Al tipo de Ontologías Como la de Graham Hartman Como Ontología orientada A los objetos Como un lenguaje De programación En donde en realidad Sería un mundo Compuesto de objetos Y relaciones Entre objetos Y la perspectiva La propuesta Sería simplemente Relaciones entre objetos Porque solamente Hay objetos No hay sujetos Y Eh Bueno Tengo la impresión De que no es tan así O uno no debería Eh Reducirlo a ello Eh Sobre Sobre todo Con Y ahí estaba Estaba tratando De imaginar Cómo Se podría pensar El tipo De fenómenos Muy mediados Por dispositivos Digitales Que producen Efervescencia Estoy pensando Como en las protestas En el tipo De Reconocimiento O O Influencia mutua Que tenían las protestas En Hong Kong Y en Chile O en El tipo De Fenómenos De narcisismo Que producen Eh Eh Redes sociales Como Instagram Que si yo En donde hay como Una disonancia Entonces son Claro Eh Plataformas Redes De datos Pero al mismo tiempo Que tienen un efecto Como Que al mismo tiempo Incentiva Motiva En donde hay una Subjetivación Subyacente Y estaba pensando Y estaba pensando En que Claro No es tan así Como Graham Hartman Esto que nos Está hablando Jukui Eh Sobre todo Por la importancia Que le da A este término De la retención Terciaria De Stigler A diferencia De Husserl Stigler dice Que Tras O Como una Sucesión De la retención Primaria Que sería La percepción Aquel que Por ejemplo Escucha una canción En forma sincrónica Puede percibirla Una retención Secundaria Sería La rememoración El recuerdo De dicha canción Y la terciaria Que decía Que no ve Husserl Ni Adorno Y Horkheimer Ni nadie Hasta ese libro Sería aquella Que está delegada En soportes materiales Entonces Ahí hay algo así Como una Especie de proceso Implicado en la imaginación En los aspectos Delegados materialmente Pero Claro Más que Más Me lo preguntaban A mí mismo Exactamente Como De este modelo Que llama Interobjetivo Con otra Gente Podría Conservarse Esta variable O podría Estudiarse Esta variable Como afectiva Que alimenta La red Si uno quiere De forma como Pulsional Alimenta la red De datos La afecta De vuelta Y parece Estar Enrevesada Parece No No poder Disociarse Del todo Parece producir Una subjetividad Eso es lo que Básicamente Le pregunto Al texto Más bien Creo que tiene que ver Con Bueno Galloway También le da Mucha importancia A ese tipo de cosas Pero creo que Sería algo Que yo comentaría Que Habría que tener presente En los estudios De El Tipo de redes De datos De situaciones Emergentes Que Aparecen Por ejemplo Con este tipo De modelos ¿El Renzo? No sé Carolina Si quieres Responder No O sea Me parece Que No sé Si tengo Una respuesta Para eso Me parece Que es una Pregunta Súper Válida La que tú Haces tú Y que le Haces al Texto Porque Efectivamente Creo que Claro Lo que tú Mencionas Ahí Es como Cuando Te preguntas Cómo podría Estudiarse La variable Afectiva Que alimenta La red De datos Es decir Igual hay Un elemento De Subjetividad Ahí Y que Juy No lo Como que No Claro No lo Toma No lo Toma Tanto en Cuenta Pero No No fue Algo Que me Pregunté Yo Cuando estaba Haciendo El Texto Entonces No Sabría Darte Una Pregunta Pero Me parece Que es Una Pregunta Importante Porque En el Fondo Yo No sé O sea Cuando tú Estabas Hablando Yo Caí en Cuenta De que Claro Hasta Qué punto Uno puede Sacar Ese factor No Si Que Uno También Podría Quizás Imaginar Que Esta Perspectiva Relacional También Podría Tener Que Ver Mucho Con La Estética Que Es Una De Las Soluciones Que Da Graham Hartman Por ejemplo La Filosofía Primera Para Él Entonces Hay Puro Objeto Sería Cómo Se Afectan Los Objetos Entonces Sería Como Una Estética Claro Pero Como En realidad No Estoy Tan Seguro Que Esa Me parece Importante Tener En Cuenta Los Efectos Psico Objetivos En Simondón Van Por Unos Carriles Bien Claro Hay Como Una Especie De Individuación Psicosocial Técnica Pero Me parece Que Es Importante Ahí Que Esta Idea De Interobjetividad No Nos Daba Perder Esos Efectos Como De Malestar Y De Subjetivación Como Muy Relevante Pertenecen A Las Tecnologías O sea A La Objetos Digital Claro Gracias Luzan Bueno Un poco Referido A Lo que Te Estás Preguntando Luzan Hay una Autora Que se llama Namunster Tiene La Noción De Transmaterialidad Justamente Ella Lo Toma Como Lo Digital Va Más Allá De La Parte Estética O Simbólica Del Forma Y Compone Intensidades Que Tomando Lo De Simondón Llamaríamos Modulación De Qué Manera Se Modula De Qué Manera Se Generan Estas Amplificaciones ¿No? La Ambulación Tipo Amplificación ¿Cómo Se llama? Anna Munster Es Australiana Materialidad Se llama La Noción Que Ella Toma Desde Simondón Porque Justamente Ella Llama Que Fuera De Todos Los Simbólicos Está La Noción De Momento De Ser Retomada ¿No? En Todo Este Paso De Componentes Y Traspasos Que También Genera Una Transcindidación En Este Proceso De La Señal Hablando De La Señal Pura Como Energía Justamente A Eso También Un Poco Me Pregunta Con Carolina Hablando De La Señal También Como Una Materialidad Del Objeto Digital Fuera De La La cuestión Simbólica Y Lenguaje Que Abre Un Poco El Diálogo Respecto A Lo Que Pablo Rodríguez Menciona Como Nuevo Apiori Histórico En Ese Sentido Como De Alguna Forma Este Nuevo Apiori De Esas Modulaciones E Intensidades Son Necesarias Para Poder Observar Estos Objetos Digitales Hoy En Día Justamente Cómo Cierra Este Texto Y Dice Bueno De Que Formas Entonces Se Puedo Ver La Naturaleza De Este Objeto Digital Tratando De Entender Justamente Aquella Nueva Condición Ontológica Y Epistémica Que Genera Obviamente En Estas Relaciones Simbólicas Materiales Y Se Interes Todo Lo Que Hay A Través De Esta Noción De Medio Asociado El Medio Asociado También Que Le Enfatiza Simondón Que El Millón Y Ahí Yo Te Quería Preguntar Carolina De Respecto Porque Yo También Soy Super Ignorante Con La Literatura Digital De Qué Manera Se Observa Por ejemplo Como Medio Asociado El Tema De Literatura Digital También En Este Tema De Las Relaciones En El Sistema Por ejemplo Pensándolo Como Que El Algoritmo Escriba Todo Un Libro No Lo Humano Sino De Qué Manera Se Ve El Algoritmo Cómo Se Genera Ese Medio Social Con Es Algoritmo Que Tiene Un Texto Cuáles Las Relaciones Ahí Que Van Tejendose En Relación A Lo No Humano Como Tal Sino Desde Punto Cero Puro Devenir Algoritmico Tomándolo De esa Forma Es un Poquito Era Mi Consulta Porque Desconozco Mucho También El Tema De La Literatura Y Muchas Gracias Por Tu Pones Gracias Renzo Por Tu Comentario Y Por Tu Pregunta Ahí Ámbar Dice Que Se Tiene Que Retirar Así Que Muchas Gracias Por Estar También Por Tu Pregunta Bueno Efectivamente Mira Yo la Verdad Es que No Hace Poco Que Empecé A Entrar En Yuk Hui Para Pensar La Literatura Digital Específicamente Entonces Eso Que Me Preguntas No Es Algo Que He Pensado En Profundidad En realidad Lo Que Yo Más Me He Preguntado Es Es Y Eso Una Pregunta Muy Desde La Literatura Si Una Si Una Obra Literaria Es Generada En Parte O En Su Totalidad Por Un Algoritmo Para Que Sea ¿Dónde Está Lo Poético? ¿Dónde Está Lo Que Hace Que Ese Texto Sea Literario? Esa Es Como En realidad La Pregunta Que Me Obsesiona A mí Como La Pregunta Por El Lenguaje En Ese sentido Para Que Nosotros Podamos Decir Bueno Este Texto Es Literario Sí Tiene Que Haber Una Una Digamos Una Relevancia Del Lenguaje Verbal Pero También Pienso Yo Y Eso Es Algo Que Estoy Investigando Ahora Tiene Que Haber Una Poética En El Algoritmo También ¿Ya? Es Es Y ¿Cómo Dónde Nosotros Dónde Nosotros Podemos Encontrar Esa Poética ¿Ya? Porque Obviamente No va a Ser La Misma De Cuando Nosotros No sé Encontramos La Metáfora En Un Poema Distintas Figuras Retóricas Un Ritmo ¿Ya? Pero Por ejemplo Cuando Alguien Dice Este Código Es Bello ¿Dónde? Y Si Nosotros Tuviéramos Que Decir Este Código Es Poético ¿Dónde Está Esa Poética ¿En Dónde La Encontramos? Esas Son Más Bien Las Preguntas Que Que Me Estoy Haciendo Yo Ahora En Relación Con Las Escrituras Automáticas Con Las Escrituras Algorítmicas Pero Y Claro Y Además También Cuando Dicen Bueno Porque Nosotros Nos Hemos Encontrado Con Mucha Ahora Ya No Tanto Pero Cuando Empezó Lo De La Literatura Digital Nos Encontrábamos Con Mucha Reticencia De Que Esto No Es Literatura Esto Es Otra Cosa Ser Arte Medial Lo Que Quieran Pero Literatura No Es Ya Entonces Ahí Es Cuando Nosotros O Se Trataba O Como Decía Galloway La Crítica Literaria No Le ha Puesto Atención Al Código Ya No Le ha Puesto Atención A Los Protocolos No Le Ha Puesto A Estas Ahí Es Cuando Nosotros Pensamos Que Necesitamos Y Que Yo Creo Que Ya Hay Varios Autores Que Han Elaborado Sobre Eso Desde La Literatura Digital Como La misma Katherine Hales Que Bien Conocía En ese Ámbito Pero También En Latinoamérica La Claudia Cossack Respecto A Como La Necesidad De Tener Una Una Batería Nueva De Conceptos Para Poder Entender Este Fenómeno Poético Algorítmico Porque Quizás Pienso Yo Que Los Conceptos Tradicionales De La Teoría Literaria No Sirven Para Mirar Este Nuevo Tipo De Relaciones Este Nuevo Tipo De Escrituras Entonces Eso Es Más Bien Pero Me Parece Súper Interesante Tu Pregunta Respecto A Cuál Sería Este Medio A A Ese De Algorítmico Es Algo Que Tengo Que Pensar La Verdad No es Algo A Lo Que Le Haya Dado Mucha Fuelta Muchas Gracias Viene Ahora Cristian Pregunta O Comentario Y Luego Juan Muchas Gracias Carolina Por La Presentación Yo Había Leído El Texto Digamos La Introducción También De Ese Libro De De Huiz Y Leí El Artículo También Que No Entendí Muy Bien Como Que Retoma En Gran Medida Lo Que Lo Que Ponen En En Introducción Del Libro Pero Hacia Al Final Toma Un Camino Ligeramente Diferente Lo que Mencionaba Dusan De La Retención Terciaria Al menos No Recordaba Haberlo Visto Tanto En La Introducción Del Libro Y Al menos Para Mí Ahí Hay Una Clave Súper Interesante A Pensar También Retomando Un Poco La Pregunta Por Lo Que Mencionaba Dusan Por una Parte Como Esta Importancia Que Le Da Hui A La Fenomenología Creo Que Puede Explicar En Parte Esa Desaparición De Lo Afectivo Porque La Fenomenología Igual Tiende Como A Construir Una Especie De Lugar De Observación Muy Neutro Muy General Y Quizás Algo De Esa Tradición Se Reitera En Hui Pero Por otro Lado Yo De Alguna Manera Creo Que Hui Lo Subsano Hasta Cierto Punto Justamente Al Distanciarse De Esta Mirada Abstracta De Los Datos Como Solo Información Y Recalcar La Importancia De La Interacción Y Creo Que Ahí En La Interacción Es Donde Al Menos Quizás No Lo Explicita Pero Es Donde Yo Vería La Importancia Del Afectivo Y Cómo Finalmente En Esa Interobjetividad Igual Están Pasando Otras Cosas También Habría Cómo Puede Pasarlo Afectivo Hacia Hacia Estos Otros Órdenes Materiales Cuantificables Calculables Del Lado De La Programación Del Código De De Los Datos Y Ahí Me Pareció Como En torno Al Potencial Político O La Dimensión Política Que Aparece En Jui Me Pareció Clave Una Como A partir De La De 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 La Retención Terciaria En El Fondo Consisten En Darse Cuenta De Que Toda Esta Red De Datos Que Están A Disposición En El Fondo Actúan También Como Una Especie De Mente Expandida Y Hay Tiene Una Cita En La Página 93 Como Después De La Cita De Este Texto De Stiller Y Robo Que Dice Esta Mirada Sistemática Ve Las Retenciones Y Protenciones Como Circulaciones Que Están Sujetas Al Control Manipulaciones Que Añaden Consideraciones Políticas Y Económicas A Los Objetos Digitales Por Otro Lado También Implica Una Reconsideración De La Posición De Subjetos Y Objetos Los Objetos Digitales Junto Con Los Algoritmos Se Convierten En El Control De Las Retenciones Lo Que Puede Causar Cortos Y Largos Circuitos El Sujeto Que Contempla Los Objetos Naturales O Objetos Técnicos En Fábricas O Talleres Puede Articular Causalidades De Percepciones Y Ahora Se Vuelve Un Procesador De Información Yo Creo Que Ahí En Esta Como Redefinición Tanto De Los Objetos Digitales Que En El Fondo Es Potente Lo Que Controla Controla Las Retenciones O O Se Ya Se Transforma Como En Una Parte Inherente De Y Por Otro Lado El Mismo Sujeto Ya Puede Tener Un Role También Sobre Es Sobre Esas Configuraciones Que Establecen Los Objetos Digitales Entonces Creo Que A partir De Eso Claro Uno Puede Entender Que Es Lo Que Puede Significar Por Ejemplo El Monopolio Tecnológico El Que Ciertos Segmentos Ciertos Países Tienden A Concentrar El Control De Las Retenciones Que Es Lo Que Implica Para La Para Los Sujetos De Otro Territorio En Que Tal Vez No Hay Acceso De Ningún Tipo A Ese Tipo De Control En El Fondo Se Produce Como Una Especie De Limitación También Como Del Potencial Tecnológico Que Me Parece Que Es Clave También Para Pensar Un De Fenómenos Que Tienen Que Ver También Con Los Temos De Literatura Digital La Ignorancia En Que Está El Lector Acerca De Cómo Operan Los Objetos Digitales En fin Esa 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 Punta Del Iceberg Una serie De Asimetrías Que Se Pueden Generar No Esa Pregunta Parece Pero No Si Pero Me Parece Súper Importante Tu Comentario Que De De hecho Yo No Le Puse Pero Me Parece Que Eso Es fundamental Específicamente Por lo Que Decías Tú Que Quizás La Clave De La Cuestión Afectiva Está En La Interacción Es decir En Mirar Como Esas Interacciones O Cuando Jui Planteaba Cierto De Cómo Se Formaban Las Redes Y Que Se Van Armando Y Desarmando Y Que Se Van Actualizando A Través De Esas Interacciones Yo Creo Que Esa 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 Cuestión De La De Lo Afectivo Y La Subjetividad También Bueno No Una Cosa Muy Corta Aprofe Lo Que Dicieron Carolina Esto Del Tema Cuando Un Algoritmo El Código Es Bello Y La Poética Que No sé Si Funcione Como La Relación Por si Acaso Que La Aplicación De Esto Es Bello Si Uno Se lo Escucha A los Matemáticos Y a los Científicos Cada Rato En Relación A sus ecuaciones Diga Oh Esto Es una ecuación Hermosa La Ecuación Más Linda Más Hermosa Y Por Tanto Si La Lógica De Aplicamos La Poética Al 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 algoritmo Quizá Una La Aplican Y Udiosan Ese Tipo De Conceptos O Pueden Poner Un Poco En Esa Línea Que Había Mencionado Tienes Razón O sea Yo creo Que Sería Como Además Sería Un Ejercicio Más Interdisciplinario O sea Como Súper Interesante Habían Unos Comentarios En El Chat Bastante Si Una Buena Discusión Las Posibilidades Eso Me Hay Como Un Mundo Paralelo Hablamos Y Lo Que Se Está Hablando En El Chat Ahora Felipe Raylanti Decía unos Comentarios Felipe No sé Si Quiere Decirlo O No Puede No 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 Te gustaría Que La Lea Yo Ahí Aparece Ah Parece Que Está Sin Audio Creo Que No Puede Si Dale Lé A Tú Nomás Pero Pregúntan Si Bueno A ver Si Puedes Comentar La relación Entre Lo Digital Y Lo Vegetal Pregúntan Cómo Ves La relación Entre Algoritmo Y Planta Entre Inteligencia Artificial Y Agricultura Las Plantas Han Sido Consideradas Inteligentes Sin Suponer Conciencia Puede En su Cosmotecnica Las Dejaría Fuera Esto Lo Pregunta Dado El Acento Que Pone Juvia Intratar Lo Digital Según Un Esquema Subjeto Objeto Supone Una Fenomenología De La Conciencia Si No es Tan Fácil La Pregunta A ver Yo creo Que Al menos Lo que yo Entiendo De Jui En Lo que he Leído De él Yo no sé Si es que Él está Hablando Tanto De la Conciencia En relación Con los Objetos Digitales Ahora Ustedes Podrán Discrepar Ustedes Son más Estudiosos Que yo De la Filosofía De la Técnica Pero Entiendo Que Básicamente Lo que Lo que Busca Es Entender Este Sistema En su Diferencia En relación Con lo Humano Y Y en ese Sentido Uno podría Llevarlo También A la Diferencia En En el Modo De Existencia Ya La Existencia De El Algoritmo Y Las Máquinas Y Un Modo De Existencia Diferente Que Es El De Las Plantas Y La Naturaleza En General Y Cómo Interactúan A partir De Esa Diferencia Es Como Creo Yo Un Poco Lo Que Yo Había Dicho De Antes De La Pregunta Que Se Hacía Duzan En En El Bloque O sea En La Presentación Del Mes Pasado Cómo Se Relaciona La Máquina Con El Río Desde El Modo De Existencia De La Naturaleza Ya Es decir En el fondo Jui Reconoce Que Hay Un Modo De Existencia De La Naturaleza Así Como Hay Un Modo De Existencia De Lo Técnico Y Por eso Hace Esta Crítica De Que Dentro De La Filosofía En El Estudio De Objetos Naturales Eran Convertidos En Objetos De Conocimiento Donde Solo Podían Ser Conocidos A Través De La Experiencia Entonces Yo Pienso Que El Tema De La Discusión Sobre La Conciencia Es Interesante Pero Pero La Pregunta Es ¿Qué Es Lo Que Vamos A Entender Por Conciencia Justamente Dentro De Esta Nueva Relación Que Se Está Planteando No Sé Como Que Son Cosas Que Se Me Ocurren Porque Tampoco Es Algo A Lo Que Le Haya Dado Mucha Vuelta Quizás Dusan Puede Complementar Ahí Que Sabe Más Que Yo De Estos Temos Creo Yo creo Que Yo tengo La Impresión De Que Y de Nuevo Repitiéndome Creo Que En su Propuesta Cosmotécnica Si hay Un Ánimo Más Allá Y Explícito De Triangular Variables De Cultura Naturaleza Y Técnica Que Él Ve Como Cuestiones Que No Han Sido Abarcadas De Una Manera Holística Haciendo Justicia Esas Tres Variables Tanto En La Antropología En Escolá Y Latour Como En Simondó Entonces Tengo La Impresión De Que Lo Que Él Llama Ahí Cosmotécnica Pensar La Técnica En Su Diversidad No Exactamente Como Aquella Que Es Portadora De Una Sola Cosmovisión Haría Pertinente Cuestiones Relacionadas Por ejemplo Con El Cambio Climático Y Los Ciclos O sea El Ciclos De Vida De Vegetales Plantas Y Yo Estaba Pensando Mientras En Un Ejemplo Más Como Empírico Si Quiere De Estos Casos De Smart Forest Y En El Fondo Como Todo el Cuento Que tienen Los bosques Y los árboles Y la importancia Que tienen Para el estudio Del clima Porque En Los Anillos De Los árboles Hay Una Data De Cientos Y miles De Años Respecto El Comportamiento Y el Cambio Climático Hacia Atrás Bueno Uno Podría Pensar Por ejemplo Una Datificación De Esos Vegetales No 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 Si Una Vegetalización De Dos Datos Pero Gracias a Esa Datificación Se Podría Dar Este Proceso Que Aquí Describe En Donde Hay Una Reciprocidad Entre La Manera En Que Percibe La Planta O Se Relaciona A La Planta Con Su Medio Y Como Es Comprendida Por La Percepción Humana Y También Por Máquina Y Gracias Al Procesamiento De De Dato De Ese Tipo De Dato De Plantas Se Pueden Hacer Estos Tipos De Anticipaciones Respecto De Imagenes Futuro Entonces Yo Tengo La Impresión De Que Es Un Bueno Aspecto Que No Aparece En Este Pero Que Puede Tener Un Potencial Interesante Sobre Todo Conectándolo Con Esta Propuesta Como Cosmopolítica Como Entra La Naturaleza En Esto Claro Porque Ahí Uno Podría Pensar Cuando Sobre Todo A partir De Lo Que Decía Duzan Me Acordé De Esto De La Datificación De Objetos En El Fondo Uno Se Podría Pensar Un Proceso De Datificación De La La De La Naturaleza Donde La Máquina Es Capaz De Leer A La Naturaleza Y Y Efectivamente Yo Creo Que 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 En Ese Sentido La Cosmotécnica De Juy No Lo Dejaría Fuera Sino Que Más Bien Está Pensando La Cosmotécnica Yo La Veo Al Menos Como Esa Triángula Triángula La 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 Hablaba Dusa Cristian Si No Quería Me Quede Pegado Con El Tema De Los Afectos Y Me Puse A Pensar En Las Redes Sociales Digamos Como Que Finalmente Los Algoritmos Cierto Como Que De Alguna Manera Se Alimentan De Estos Afectos O O O Están Como Que Fomentan De Alguna Manera Reacciones Afectivas Eh Y Hay toda Una Economía Detrás Ahí También Y Lo Que Me Pareció Súper Interesante Y Que Digamos Es Jui Que Me Permite Verlo Así También Como Que El Medio Asociado Finalmente Del que Depende Estas Redes Sociales Es Como La Realidad Social En Su Conjunto O sea Se Alimenta Constantemente De Cualquier Fenómeno Que Llame La Atención De Algún Usuario Y Que Decida Expresarse Y Compartir Algo En Estas Redes Sociales Y Ver Cómo Eso Captura O no Afectos De Otro Y En Ese Sentido Creo Que También Esta Idea De Esta Nueva Circulación De Lo Simbólico Es Súper Interesante Y Provocadora Porque Por ejemplo Muy Poca O sea Yo creo Que Muchas Personas Se Informan Y Conforman Digamos Un estado Emocional En torno A la Realidad Social Y Política A Través De Lo Que Se informan Por Redes Sociales Sin Considerar En Verdad Toda La Dinámica De Circulación Simbólica En La Que Están Inmersos Que Obviamente Hay ahí Una Asimetría De Nuevo Que No Está Siendo Integrada A La Relación De Esos Sujetos Con Su Entorno Creo Que Eso También Es Algo Que El Texto Nos Permite Dimensionar Renzo Rodrigo Sí Me Podría Pensar Ahí Justamente En Esa En Esa En Estos Procesos Y La Relevancia Justamente Que Hace En Este Texto Es La Diferencia Entre Objeto Y Objeto Técnico Y Qué Hace Objeto Técnico Y Hay Justamente En Preguntarse Sobre La Sustancia Un Objeto Es Técnico Justamente El Momento En Que Se Asocia Al Medio Y Surgen Justamente Deja Deja De ser Un Objeto Técnico Y Obviamente Ahí Tiene La Red Y Todo Lo Que Hace Un En En Esta Interacción En Este Tipo De Procesos Y Que Obviamente La Gran Pregunta Igual Ahí Y Obviamente Hasta Hoy En Día Es Necesaria Es Cómo Generar Justamente Estos Procesos De Trans Individuación En Estos En Estas Relaciones Con Meta Objetos O Ecosistemas Que son Ecosistemas Como le dice Pablo Rodríguez DAP Datos Algoritmos Plataformas Y De qué Manera Ese Ecosistema DAP De Dato Algoritmo Plataforma No genera Los cortos Circuitos Que Tanto Menciona También Estigna Que Justamente Son Prótesis Del Deseo Como tal Y Ese Deseo Obviamente No se Vuelve Algún Deseo Tóxico Y Por supuesto Hoy En Un Tiempo Posterior A Este Texto El Trató De Construir Una Plataforma Alternativa A Facebook En La Que Él Quiso Construir Algo Que No Sea Solo A Nivel De Usuario Un Perfil Sino Que El Perfil Se Genere Justamente A Nivel Grupal Tú Puedes Construir Un Perfil A Nivel De Cuando Convocas Una Comunidad Como tal Pero Igual Era una Alternativa Pero Igual No Llega A Ser Porque Justamente Sigues Metiéndote Dentro De Esta Dinámica Del Bucle Del Deseo Y De La Clicidad Más Allá Que Sea Una Comunidad Que La Plataforma Te Permita No Ser Individuos Sino Ser Individuos Que Obviamente Apertura Un poco Más Ese Medio Asociado De Alguna Manera Porque Un solo Individuos Se A Otra Otra Forma De Formarse Pero Bueno Traía Este Ejemplo Porque Justamente Es algo Que Hoy en Día Aún Se Sigue Sin Poder Llevar A cabo No Y Y Que Obviamente Stigler Tampoco Lo Puedo Finalizar Él También Llegó Hasta El Punto Crítico Pero De ahí Las Soluciones No Están Y Tampoco Para Puy Tampoco Porque Justamente Él Cierra Este Texto Diciendo Qué Vamos A Hacer O sea Existe Hay que ver Materialidad Sí Hay que ver Sustancia Pero Sin embargo Cómo Nos Relacionamos Con Ella Ahí Ahí El Tema Cómo Nos Transindividuamos Con Ella Cómo Generamos Esos Procesos De Transindividuación Que No Generen Cortos Circuitos Y Que Obviamente También Repercutan En Nuestra Forma De Afección Como Preguntó Cristian El Afecto La Afección Y Que Tenga Que Ver También A Un A Un Plano También De De No Sfera Y De Biosfera También Planetario En ese sentido En Todos Estos Niveles Eso Es Un poco Con El Diálogo Que Está generando Antes De Oh Busan Dale Tiene Algo Que Una Pregunta Del chat Dale Dale Sí Bueno Yo Creo Que El Comentario De Renzo Iba En Relación A Quizás Esta Especie De Propuesta Como De Avanzada Más De Pensar La Ecología Ecologías Que Son Radicalmente Diferentes Y Cómo Habría Una Política De Que Anude Al menos Tres Ecologías Como Lo Reconoce Yo Quería Hacer Una Una Pregunta Más Fome Donde Creo Que Es Como Típica Yo Creo Desde Gente Que No Está Estudiando Los Temas De Investigación De Carolina Y Cristian Y Que Tiene Que Ver Con Esta Interrogante Acerca De Qué Tipo De Poética Produce El Objeto Digital O El Algoritmo Y La Pregunta Típica Del Autor La Atribución De Autoría O Del Creador En Ese Sentido Qué Tipo De En Un Contexto En El Que Esta Tarea Creativa Hasta Cierto Punto Y En Forma Maniquea Pensada La La Figura Del Genio De La Genialidad Del Autor Individual Que Se Yo En Su Repartición Con Máquina Otros Colectivos Estoy pensando Por ejemplo Que Podría Uno Ejemplificar Experiencias Que Más Bien Son De Ensayo Pero Como De Ticun De Colectivos Como Creadores Y También Conectando Con La Experiencia Que Ejemplificaba Renzo Que Ciertas Plataformas Sociales Te Invitan O Te Configuran O Te Arrojan Una Imagen De Ti Mismo Como Individuo Y Relacionarte Radicalmente Como Un Individuo Con El Resto Que Eso Es Como Donde Buscaba Intervenir Yucuy Con Stiegler En Ese Experimento Entonces Mi Pregunta Es Cómo Se Están Pensando Estas Poéticas Uno Podría Llegar A Pensar Colectivas No De La Introspección De Un Autor Sino Más Bien Cuestiones Más Bien Distribuidas Y Que Irían Como En La Dirección De Que Dónde De Cuál Es El Derecho De Autor O Lo Pregunto Como Retomando Esto De La Poética Retomando También Esto De Tomándonos En Serio Esto De La Red De Datos Que Pareciera Súper Descentrada Que Son Todos Los Ejemplos Que Pones En El Paper Son Cognición Extendida Mente En Unos Casos Cognitivas Que Tienden A Descentrar La Subjetividad Ahí Aislada Del Medio Etcétera A ver Yo Creo Que Aquí Hay Varias Cosas Primero En Realidad Uno Uno Lo Primero Que Tiende A Preguntarse Cuando Surgen Estas Escrituras O Coescrituras Con la Máquina Con Algoritmo Es Sobre La Autoría Incluso Uno Podría Preguntarse Bueno Los Los Algoritmos Deberían Tener Derechos De Autor Porque Participaron En Parte De La Creación De Esto Pero Esa Yo Creo Que Es Como Insistir En Una Pregunta Muy Moderna Que Yo No No Solo Es Que Uno Diga Yo Ya No Sé Distinguir Si Esto Lo Hizo Un Humano O Una Máquina O Un Algoritmo Sino Que Incluso Creo En Algunas Que He Visto Desarrollan Como Su Propia Estética Como Una Estética Que Uno Podría Decir No Sé Esto Como Que No Es Humano Algo Así No Sé Entonces Me Parece Que Ahí Deberíamos Empezar A De La Autoría En Términos De Quizás Más Mirado Desde De Lo Que Es Toda La Tendencia De La Cultura Libre Las Autorías Colectivas Y Más Que De La Autoría Individual Que Obedece Como Claro A Esta Idea De Apropiarse De Una Producción Cultural Ahora Ya Habría Que Ver Cuáles Son Los Pro Y Los Contra Etcé Pero El Tema Como De Las Autorías Colectivas Y La Cultura Libre En Internet Viene Funcionando Hace Mucho Tiempo Pero Como El Estatus De La Autoría Yo Creo Que Es Justamente Lo Que Hay Que Preguntar Si En realidad Si Es Que Nos Podemos Seguir Haciendo Esa Pregunta Es decir Yo No sé Si Ustedes Se Acuerdan Hace Muchos Años Atrás Esto De Del Fotógrafo Que Le Va A Tomar Unas Fotos A Unos Gorilas Y El Gorila Toma La Cámara Y Se Saca Una Selfie Y Se Produjo Toda Una Discusión Respecto A Quién Era El Dueño De La Foto Si Había Que Proteger Los Derechos De Autor Del Mono Porque El Mono había Sacado La foto Pero el humano decía no pero es que la es mía o si es que no hubiese tenido mi cámara porque en el fondo el y además estaba toda la discusión sobre el Gorila no tiene conciencia respecto a lo que esto significa lo que significa una foto lo que significa no sé una cierta estética de esa foto etcétera etcétera entonces ahí yo creo que había una discusión bastante interesante respecto a lo que hoy día se está dando con respecto a las posibilidades creativas de los algoritmos y en relación con la cuestión de la poética yo en realidad estoy un poco obsesionada con lo que es como una poética del lenguaje de los algoritmos por eso me interesa entender cómo funcionan y por eso me puse a aprender un poquito de programación que pensé que era algo que nunca iba a hacer en mi vida pero de verdad me ha servido como que la escritura nuestra tiene una estructura tiene reglas tiene o sea tiene ciertas convenciones a partir de las cuales tú puedes ir creando cosas que no podrías crear con el lenguaje común y corriente verbal entonces creo que ahí yo mi hipótesis que si hay una poética y eso es un poco lo que estoy investigando ahora por eso no tengo conclusiones tengo más bien preguntas respecto a eso pero sí me acuerdo que conversábamos no me acuerdo con quién era en una charla sobre por qué no seguíamos haciendo la pregunta sobre la autoría si estamos en otro momento donde tenemos que ver en realidad mirar el fenómeno mismo y ver cómo nos habla ese fenómeno sí estaba pensando dos cuestiones yo creo que no sé si son fomes como la dedusan pero son bien lego tal vez yo no la encontraba fomes dedusan a todo esto pensaba en el mando a todas estas cosas del autor pensaba como en el estatuto del objeto digital de la escritura digital por eso digo que es bien lego porque uno tiende a bien pequeño burgué a pensar que el libro escrito siempre tiene una especie de superioridad frente al texto digital y eso enfocando no solamente en el medio pero también cuando nos picamos en el mensaje entonces ahí va no tanto quién lo escribió sino qué es lo que está escrito y cuando lo escribe uno dice bueno si ya es difícil cuando uno compra ya un texto no escrito de quién el autor imagínate si eso se va a vender cuando uno sepa que lo escribe un algoritmo entonces de repente aparecerá ser que lo que escribe el algoritmo solamente sirve en el mundo digital pero bueno eso también lo estaba pensando ahora como en el estatuto occidental que uno tiene por escribir de repente los textos escritos pero mi comentario más estaba como mi curiosidad la verdad era como cómo se alimentan estos algoritmos pensando en esta idea yo no tengo idea también soy súper ignorante pero pensaba no sé como un algoritmo ruso que alimenta alimentado de datos de todos los escritores excelentes escritores rusos versus no sé unos latinoamericanos barrocos no sé cómo se daba tal vez también no estoy hablando de seco pero me importa mucho como estas cosas de latino que tiene un poco esta diversidad y pensar no solamente como la tecnología sino también cómo se alimentan los datos la diversidad también del origen de los datos no sé si existe algo sobre eso en verdad o sea tú dices como por ejemplo cuando sale un libro generado por inteligencia artificial qué tipo de información le entrega con qué tipo de información fue alimentado el algoritmo para escribir algo así bueno al principio los textos eran como bien como que no tenían mucho sentido en realidad pero y además bueno han habido varios ejercicios de eso yo siempre cuento este caso de una novela que llegó como el segundo lugar de un concurso de novela en Japón y que había sido escrita enteramente por una inteligencia artificial y que era o sea yo no la he leído completa solo leía el final pero al menos el final era bien impactante era como la máquina dejó de escribir para los humanos y empezó a escribir para sí misma ya un poco como en Her cuando ya Samantha empieza a irse a crear su propia realidad pero también la pregunta por el sentido es interesante porque de hecho en este libro Drone de Christian también está esa pregunta por el sentido porque efectivamente hay textos en los cuales a uno le parecerían sin sentido pero quizás ahí habría que preguntarse cuando la máquina lee esto cuál es el sentido que genera esa máquina respecto a eso que está leyendo esa información que está leyendo y ahí sería interesante preguntarse también por cuál cuál es una cómo se podría hacer una lectura desde los de los algoritmos desde ese punto de vista es decir qué es lo que tuvo sentido para esa máquina cuando lee esos textos no sé como que como que esas son las preguntas que que me surgen a partir de lo que tú planteabas Rodrigo bueno todo todo está no está ocurriendo la cera ahora Juan ¿quieres comentar algo? dos cosas uno sobre el tema de la autoría igual no buena parte de nuestro sistema de autoría no tiene raíces estrictamente comida económica o sea propietalismo necesidad que los autores estén en la plaza digamos vivan de algo y así te construyes el derecho propiedad digamos porque sabemos que previo a eso la idea de autoría igual era un texto muy antiguo entre el copista el comentarista y el autor en fin todas esas distinciones son posteriores y provienen un poco de cómo se atribuen entonces voy a decir la pregunta la autoría también tiene que ver cómo se resuelve económicamente esos temas y lo otro era sobre el tema del sentido que tenía dos comentarios uno nosotros para cumplir textos pasamos por el sentido no sé si la inteligencia artificial tenga que pasar por el sentido para cumplir textos alguien me acuerdo alguna vez alguien hacía el comentario nosotros para producir trabajo usamos músculos pero las máquinas no hacen otra cosa para producir trabajo no necesitan pasar por la forma que realizamos nosotros las cosas entonces la máquina necesita sentido nosotros sí nosotros operamos y nosotros operamos tanto en el sentido que nosotros siempre encontramos sentido o sea sabemos digamos tú le puedes pasar literalmente esas tipos de cosas que es puro exclusivo al azar y nosotros vamos a encontrar relaciones porque estamos nosotros eso es lo que hacemos entonces en el fondo lo último en el fondo si para hacer ese efecto esa lectura la máquina necesita sentido o no no requiere hacer otra operación yo recuerdo que en varias veces como la pregunta cuando se hace inteligencia artificial si en realidad necesitamos para poder hacer inteligencia artificial modelarnos siempre sobre nuestra propia forma de inteligencia es otra cosa y ya hay que ver qué pasa es que ese punto es clave lo que tú dices yo le llamo le llamé sentido a falta de otra palabra pero en el fondo como decía Jui lo que hace la máquina y que uno podría quizás asimilarlo como con lo que sería el equivalente del sentido humano es procesar datos es hacer correlaciones y decir a ver ya en todas estas obras se repite un patrón y lo que hace es construir sobre ese patrón pero no es que nosotros podamos hablar de un sentido desde lo humano en la máquina no lo requiere o sea y ahí es donde yo creo que muchas veces incluso también cuando pensamos a la naturaleza lo estamos pensando desde lo humano ahora también y que me acuerdo que nos preguntábamos en otro grupo era como como hasta que hasta que o sea podemos nosotros comprender y hasta quizás puede ser una pregunta muy ingenua pero ¿podemos nosotros comprender algo desde lo no humano? o sea yo creo que ahí simplemente nos tenemos que rendir a la a la extrema diferencia de ese fenómeno que nosotros como como en la película Herb como el personaje que se rinde se rinde no puede entender ese mundo o sea simplemente tienes que aprender a convivir de aquí Mat Mat comentaba con tanto tu nombre Mat Mat igual aunque la autoría quede al objeto técnico es por sobre la propiedad que es lo que regula el derecho intelectual lo que no van a conectar claro Cristian tiene algo que decir si o sea como siguiendo un poco las reflexiones yo pensaba también en el texto de la sesión pasada que no me podía conectar pero que si leí el texto y creo que también para pensar en el tema de la autoría literaria digamos y pensando en esta idea de de la tour de los distintos modos de existencia y como estos modos de existencia se entienden como por esta capacidad de convertir discontinuidades en continuidades y en el fondo ser capaz de integrar nuevos elementos a estas redes creo que lo que está pasando en literatura también tiene que ver con eso o sea apareció un nuevo actor es un actor ineditable son las máquinas la producción algorítmica y y bueno las personas que están metidas dentro de esta red productora de literatura de alguna manera también tienen que eh aprender a hacer intervenir eso que podría ser una discontinuidad que que hace chocar por ejemplo la noción de autor bueno hacer hacer de tal forma que igual se siga generando algo llamado literatura reconocible por otros como literatura por una serie de gestos señales eh que que la persona más o menos que ocupa el rol de autor puede efectuar ¿no? pero ahí también yo creo que lo que lo que puede estar ocurriendo y que de hecho en en varios textos eh de de hay una serie de movimientos literarios que hablan mucho de como del rol de la tecnología y como ha redefinido el rol de autor ha sido una cuestión más eh más como de programador de lenguaje en verdad como una especie de sí entonces ahí creo que también se trata de y que y que menciona ahí que esta nueva configuración transforma al sujeto en una especie de procesador de información creo que se da el mismo fenómeno a nivel de autor y claro eso reconfigura un montón de cuestiones pero también de alguna forma se inserta en ciertas posiciones que ya están predefinidas por esa red ¿Tú sabes? Sí, era solo solamente un breve apunte eh sobre esto que hablaba eh Juan sobre el sin sentido eh en el fondo tengo la impresión de que ahí hay dos maneras eh de mirar este tipo de de fenómenos de inteligencia artificial de machine learning eh que uno es eh tomar conciencia o poner sobre la mesa esta necesaria como dependencia de la significación o del sentido humano del observador eh todas las operaciones de corrección de algoritmo tienen que ver también con eso con una orientación dirección y la otra eh está más quizás relacionada con esa situación algo ominosa de estar en presencia de algo inhumano que no obstante que no tenga sentido sigue operando y que tiene que ver con este modelo cuatri de cuadran a cuádruple de de Guatari que es parte de una semiótica que llama significante que tiene que ver con el tipo de datos que son transmitidos no obstante que a veces ni siquiera se han observado por seres humanos y eso produce esto idea de eh la idea de Trevor eh de imágenes invisibles como una imagen paradójica que se transmite y conecta no obstante eh ningún observador humano eh le dé significación entonces tengo la impresión de que de que ahí igualmente uno podría pensar dentro de una semiótica como general el tipo de procesos que de manera super matemática eh describía Chano en su teoría matemática de la información eh junto a la significación y y yo tengo la impresión de que quizás el primer caso yo soy como un poco más eh entusiasta de conservar la consistencia de ambos modelos quizás en el primer caso haya algo más de la existencia del objeto digital por sí mismo y su necesaria interacción con el medio que somos nosotros que otorgamos significaciones favorece la variación del objeto digital pero nada simplemente era una punta respecto de cómo de repente se trata de mirar esta cuadratura entre lo que tiene sentido y lo que no tiene sentido pero es transmisible eh digitalmente Claudio Claudio perdón disculpa que estaba en no podía estar en en eh oye yo quería hacer una un digamos un par de comentarios que digamos estaba escuchando con tremendo interés toda la la discusión y creo que lo único quería aportar es que creo que hay que hacer una diferencia se habla de máquina en sentido muy genérico me da la impresión sí y hay que hacer una diferencia entre el programa entre el programa entre los datos entre el producto del programa y hoy día con la inteligencia artificial incluso entre digamos entre dos variantes de programas digamos programas que se auto codifican a sí mismo y programas que se alimentan de datos que se entrenan redes neuronales entonces en ese sentido la pregunta digamos por el sentido incluso por el en la dirección digamos de un lindo texto que pusieron acá de el digamos la codificación como un una bella arte hay a ver uno pudiera pensar por ejemplo que si tiene un programa un programa clásico de los años 60 70 no estaba necesariamente alimentado con datos lo que se alimentaba con datos era el producto de ese programa sí pero hoy cualquier programa inteligencia artificial el programa está alimentado por datos es decir uno podría pensarlo sí no es no es justo decirlo pero uno podría pensar que los datos construyen el programa en cambio en un programa clásico los datos construían el producto del programa sí entonces uno podría hablar aquí de la belleza o de la semántica o del del sentido del programa de el producto del programa de incluso del sentido es decir que le da el sentido al programa sí es decir si sacamos a los humanos del loop completamente claramente todos sabemos que no hay nada la computación es una ciencia muy imbécil en ese sentido entonces toda la pregunta está en qué parte del loop los humanos le dan sentido y los humanos le dan sentido el programador clásico le da sentido a través de su programa entonces uno podría pensar porque cuando alguien hablaba de la poesía clásica uno podría pensar que ya hay algoritmos los algoritmos son reglas y cualquier poeta digamos clásico digo clásico por la rima se basa en reglas uno podría decir qué le pasaba no hay ningún poeta que no trabajara con un diccionario invertido y qué le pasó al diccionario invertido que es el diccionario invertido sino un programa que ayuda a crear la poesía entonces ya había había métodos digamos y después ese método se refina mucho más hasta el nivel de hoy día programas que se entrenan con literatura pero de alguna manera entonces yo creo la pregunta es a ver a dónde ponemos a ver a dónde ponemos el elemento humano que entra en este loop de que es la creación del programa el entrenamiento del programa la producción final entonces lo digital es los datos lo digital es el programa lo digital es el producto del programa y lo digital es el medio en que cada una de estas cosas están digamos que es lo que Juy llama los metadatos y ahí yo creo que la pregunta se complejiza un poco en el sentido de que no es sobre la máquina como tal o sobre el objeto digital como tal sino que es qué parte qué función cumple ese objeto en estas diferentes como etapas ese es como un elemento que un pelo que quisiera meter en la sopa yo a última hora por supuesto pero gracias Claudio y está súper bueno porque ha salido también en otras sesiones entonces está siempre bueno recordar ese aspecto Renzo tenía si me quiero dale gracias sobre lo que menciona Claudio hay que entender que igual la noción de computación no está referida solo a las máquinas sino al humano para Turing la noción de computación tenía que ver en seguir reglas con papel y lápiz también con las nociones centrales de la máquina universal en ese sentido bueno toda regla toda ejecución se imparte por lo humano y de acuerdo a ello bueno tienen ya la investigación para la máquina universal de la computación hoy en día referente a eso bueno es relevante también como entender justamente es bueno lo que Claudio dijo porque justamente va a entender que también hay programas que crean programas que son los compiladores los compiladores obviamente ingresas lenguaje y genera un nuevo programa a través de ese lenguaje lo que obviamente hace que el compilador no solo sea un programa sino sea un metaprograma por decirle un creador de nuevas generaciones de nuevas formas de lenguaje nuevas formas de lenguaje o interfaz o interfaz también podemos hacer ese sentido y lo que obviamente hay un nivel mayor la relación entre lo digital hablando de lo digital en la nueva noción de la computación hoy en día de lo digital justamente con las relaciones entre lenguaje humano y lo que puede ser justamente en esa relación de interacción entre lo que se produce referente a un lenguaje máquina un lenguaje humano y la devolución de aquello hacia una nueva hacia un nuevo programa hacia un nuevo lenguaje y lo que nos muestra más allá de eso es lo que justamente Kittler también menciona esa triada que es almacenar procesar y distribuir él dice bueno el a priori el a priori el nuevo a priori que es el a priori técnico medial justamente se hace en eso en que se procesa se almacena y se produce justamente el humano también lo que hace es eso la informacional almacena produce procesa y produce y ahí justamente va esa pregunta cómo pensar hoy en día aquello humano que no está ajeno a esa producción de máquinas a esa noción también a la que Kittler menciona dentro de esa ejecución de reglas en la operación eso es gracias muchas gracias Renzo Carolina estamos en el tiempo pero antes de terminar no sé si te gustaría decir algo sí no que me parece me parece muy importante lo que mencionó Claudio en que claro uno muchas veces tiende a sobre todo yo siempre hablo como de la máquina pero efectivamente como lo vemos en el mismo Jui de que esto digamos lo que sería como un ambiente digital tiene distintos niveles y es un método que va por niveles y ahí es donde tú mencionabas claro la máquina tiene distintos niveles está el programa están los datos está dentro de la inteligencia artificial los programas que se autocodifican que me encantaría aprender más de eso porque la verdad no es algo en lo que yo haya entrado mucho y aquellas cierto que se alimentan con datos entonces ahí hay una serie de distinciones en donde por ejemplo la literatura digital las vemos hay algunas que funcionan como programa hay otras que son digamos manejo de datos hay otras que se alimentan con datos para generar algo entonces ahí también creo que es importante hacer esa distinción pero lo que más me gustó de lo que dijo Claudio y que yo creo que ahí como que también saltó Cristian que dijo la métrica de que claro que los algoritmos uno lo o sea la métrica es un algoritmo te dice el poema se construye de esta manera ahí Cristian es más experto que yo porque Cristian por lo que recuerdo hacías como clases de métrica yo no vengo de yo no estudié literatura en mi pregrado por lo tanto nunca aprendí mucho de eso pero efectivamente dentro de lo que sé cuando yo empecé a programar un poquito efectivamente uno dice como aquí hay una estructura que es muy parecida cierto a las estructuras que hay en los poemas sobre todo los poemas la poesía más tradicional entonces quizás desde ahí también uno puede pensar esto que es como lo que a mí me interesa en mi investigación ahora que es esta poética de los algoritmos muchas gracias calorino y gracias la verdad de nombre bueno de todos nosotros porque sabemos tu agenda apretadísima pero diste el tiempo de estar con nosotros y de no dar paso dar pie a esta discusión que yo creo que todos quedamos bastante motivados así que muchas gracias nuevamente por esto por esta gran conversación dejarlo gracias a ustedes porque me sirvió además como para meterme más en yujuy y además tengo que dar una clase sobre eso el jueves así que ahora estoy lista está buenísimo porque porque yo creo que todo el mundo ahora va a buscar más de jubil la vez pasada nos fue medio mal con la tur que yo creo que o todos quemaron su libro de los modos de existencia o ya nadie quiere comprarlo así que aquí ha pasado distinto así que muchas gracias dejarlo a todos invitados para la próxima sesión tenemos una tremenda invitada igual que Carolina es Carolina Araujo no? argentina de la Universidad de Tucumán ella experta no? en el próximo autor que vamos a tratar que es Andrew Finberg quien tomó cierto a propósito de su maestro Marcuse esta lectura de Simondón y específicamente el concepto de concretización ella también conversó con Finberg entonces tenemos una persona que ha trabajado de buena manera ese concepto así que los dejo a todos invitados y nuevamente muchas gracias por asistir Dúsa no sé si quieres decir algo todo gracias a todos también por la conversación y por los aportes que aprendí mucho sobre el trabajo de Carolina muchas gracias a todos nuevamente gracias que estén bien chau 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 Gracias por ver el video.